Algeciras suma un total de 907 casos confirmados desde el inicio de la pandemia, después de que en las últimas 24 horas se registren seis nuevos contagios en el municipio. Del acumulado, 219 están activos, es decir, actualmente con coronavirus, seis más que ayer, por lo que en la última jornada no ha habido ningún curado. En la línea hay un positivo más, de manera que son las únicas localidades del campo de Gibraltar que contabilizan nuevos casos. En la comarca hay 367 activos, siete más que ayer, y el total, desde que comenzó la crisis sanitaria, alcanza los 2.011. La semana arrancaba con tres fallecidos más en el campo de Gibraltar, a los que se sumaba uno más en la jornada del miércoles y otro el jueves. Este viernes no varía el dato de personas que han perdido la vida a consecuencia de la COVID-19. Hay un paciente más ingresado, son en total 159 las personas hospitalizadas, de las que 28 están en UCI. En Cádiz hay 126 nuevos contagios respecto a ayer. En el conjunto de la comunidad son 22 muertes las registradas en 24 horas y 1.396 confirmados por PCR más que ayer. ¡Gracias! ¡Gracias!